¡Suscríbete al canal! De entrada nos recibieron, me llamaron por mi nombre. Al parecer la voz que yo escuché era una anciana que me dijo Aqbal, muy claramente me dijo Aqbal. Pues yo los invito a que se queden conmigo, amigos de Aqbal, no se vayan, vamos a comenzar. Bienvenidos. Bueno, a mí lo que me suele pasar a veces es como yo solo dormíme a veces muy noche o así, ya cuando es, por ejemplo, 3, 4 de la mañana. Sí me suele pasar a veces que, por ejemplo, que salgo de mi cuarto y como que sí se siente así como que pesado, así como que me están observando. Y bueno, más de la parte de lo que es el baño y de la ventana que es en mi cuarto. Y hay a veces así como que las que no, como que a veces así estoy hasta las 4 de la madrugada y estoy normal, así como que no siento nada. Pero hay a veces que, por ejemplo, que sí me pasa así y también le suele pasar a mi mamá, así como que coincidimos en esos ratos en los que sentimos así como que las presencias. En sí, bueno, yo no he visto tanto así una persona como tal, sino que a veces sí siento como si fuera algo así, como algo oscuro, como una sombra, como si estuviera, por ejemplo, en el baño, así. Sí, porque sí se siente ahí como que a veces la presencia ahí enfocada ahí en ese lugar. Yo quiero comentar. ¿Por qué me duele aquí? Yo creo que tengo aquí como... Que serán unos 3 meses. Bueno, en esta casa tengo ya 5 años rentando. Pero viviendo aquí 3 meses y... Y desde el día que yo llegué aquí... He sentido... Cosas raras, presencias... Siento que alguien me ve... Si yo me duermo temprano a las 10, 11 de la noche, yo a las 12 y media, 12.45 es la hora que yo me despierto. Y ya no puedo dormir hasta las 3 y media, 4 de la mañana. Pero el primer día que yo... La primera noche que yo dormí aquí... Este... Yo vi en la pared de mi recámara, había una sombra negra que se movió dentro de la pared. Entonces yo me imaginé que era la sombra de un árbol o el movimiento de la cortina, no sé. Desde ese día yo vengo sintiendo cosas raras, me duele la cabeza. Este... Me duele mucho el... Mi hombro, me está doliendo mucho y no sé por qué. Me siento bien caliente. Y... Y así es, noche con noche no puedo dormir. Ayer... Estaba haciendo una... Ahí en YouTube busqué un canal de oración de un pastor. Y lo puse a las... Faltaba en 15 para las 12 y... Lo escuché hasta las 3 de la mañana. Le comento yo a mi hijo, tú andabas camina y camina hijo, porque se escuchaban los pasos que caminaba y venía, iba y venía y me dice no. Si entré en la cocina mamá, si fueron 10 pasos, fue mucho, pero yo lo oí toda la noche. Que caminaban, que azotaban. Y yo me enfoqué mucho en la oración. Y tanto así que me enfoqué, que traía náuseas, me despertó y con mucha diarrea. Me dieron muchas náuseas, quería yo vomitar. Sentía dolor de cabeza anoche, de ratito se me quitaba. Cuando yo estoy escuchando la oración, yo dejo la puerta de mi cuarto abierta, porque ya tengo días dejándola abierta, porque sí me da miedo. Y yo soy de las personas que nunca tengo miedo y ahora sí me da miedo. Me dice mi hijo, mamá, la cierro, le digo no, hijo, así déjale, así déjale un ratito. Yo creo que eran como las dos, dos y media de la mañana. Me levanté, la cerré. De hecho, mi puerta igual, en la chapa, la cierro y la tengo que forzar para cerrarla o igual para abrir, porque como que está muy atorada de la chapa. Y yo en ningún momento me dormí, no me dormí para pensar que pudo haber sido un sueño o fue mi imaginación. Pero escucho que me azotan la puerta, le dan el cerrón y como que le hacen con la mano así. Pero antes de eso, yo ya estaba empezando a sentir un poquito de tranquilidad. De hecho, podía yo ya voltearme, porque hay un modo donde yo me acomodo y me quedo tranquila. Y hay un modo donde me volteo y me da miedo, siento que alguien me va a tocar. Y me empecé a quedar un poquito tranquila, o sea, será por la oración, no sé. Sentí un poquito de tranquilidad, pero alguien se retiró, azotándome la puerta, dándole un fuerte golpe. Para eso me levanto yo, no estaba dormida, repito otra vez. Me levanto, le pregunto a mi hijo, me azotaste la puerta, hijo, me dice, no mamá. Él tenía su puerta un poquito entreabierta, emparejada, tenía su foco de su recámara prendido. Me dice, no mamá, si le pones seguro, dice, porque te la voy a ir a azotar. Le digo, es que alguien, yo la tenía cerrada y alguien como, que si la puerta hubiera quedado emparejada, me la azotan y le dan un golpe. Me dice, no, yo no escuché nada. Le digo, bueno, está bien. Me quedé, me dormí, una de las noches que me duermo pude dormir un poquito más tranquila, pero noches anteriores también, ya me muero yo, el calzón se me gana, me muero de sueño, pero una noche también sentí que algo sobre mi pie me tocaba, algo se recorría caliente, caliente en mi pie y yo despierta sintiendo lo caliente. Me levanto, prendo el foco y es de la manera que lo que está ahí como que se retira un poquito. Pero como no me gusta dormir con el foco prendido, lo vuelvo a apagar y vuelvo a sentir otra vez la presencia, que alguien está de mi lado, que si yo me duermo alguien me va a ir a tocar, me van a hacer algo, me van a agarrar, no sé. En otra ocasión también alguien se sentó en mi cama. Creo que fue la primera noche que yo llegué aquí, vi la sombra en la pared y alguien se sentó en mi cama y sentí como el colchón se pudo bajar, así muy lento. Y me levanto, me levanto yo, me volteo, pensé que eran mis hijos o algo, no, nadie. Y así, noche tras noche he venido a sentir eso. Otra cosa también, hace como una semana, semana y media tuve un sueño. No sé si fue sueño o fue realidad o se me recargó el muerto, como decimos. Yo me sentía yo bien pesada. Yo lo único que pensaba era que quería bajarme, dejar caer mi pie o mi brazo de la cama para yo poder caerme al piso y moverme y hablarle a ellos, porque yo les hablaba y no podía hablar. Pero de lo que sí recuerdo es que alguien me dijo, fue una voz dura esa, pero no supe distinguir si fue de una mujer o de un hombre, que me dijeron, y viene lo peor. Y desde ese día para acá ya es el miedo, ya no es poder dormir, ya es como que veo a alguien y sí, sí me da mucho miedo, la verdad, sí. Sí, mi hijo me dice, quédate acá conmigo, mamá, pero no me quiero yo retirar de ahí, porque sé que si yo me retiro de ahí es como demostrarles que les estoy teniendo miedo y ya me estoy debilitando y yo quiero enfrentarlos, o sea, yo quiero estar ahí, quiero decir, no pasa nada y no, y no, pero sí es muy pesado. Nos encontramos en una de las habitaciones donde hay una de las manifestaciones muy fuertes. En esta habitación es donde yo siente mucho movimiento energético. Sentí en este lugar que emanaba mucha energía, mucha energía negativa. Aquí tenemos un espejo y el maestro Serafín lo protegió, le puso unos cascabeles. Si se escuchaba algún ruido, se escuchaba algún sonido, poderlo identificar por medio de estos cascabeles y empezar a actuar. En esta habitación, amigos, que donde al parecer es donde se siente más fuerte la actividad, voy a hacer un llamamiento. Vamos a llamar a esta entidad, vamos a llamar a estas entidades, porque en lo que hablaba la señora, puede percatármelo si ustedes pudieron escuchar una voz de un niño o una niña que nos dijo algo, que se manifieste y entre en contacto con nosotros para saber qué es lo que quiere, quién es y por qué está aquí. En este lugar, aquí y ahora, yo acbal invoco, exhorto, llamo, atraigo cualquier entidad bajo astral, de luz, demonio, que se quiera manifestar y quiera hacer acto de presencia, yo te exhorto a ti, entidad, que te presentes, permíteme escucharte, permíteme verte. Si te quieres comunicar conmigo, puedes utilizar estos micrófonos, puedes utilizar esta cámara. A ti sombra, que te haces presente en este lugar. Yo te reto, te exhorto, te evoco, que te hagas presente, te quiero ver. Yo acbal, quiero verte a ti, entidad, y quiero que utilices este espejo como portal para manifestarte. Quiero que te hagas presente a través de este espejo, manifiéstate. Aquí hay varios objetos que puedes utilizar para hacer ruido, para manifestarte. Para hacerte presente, quiero escuchar tu voz, háblame. ¿Te molesta mi presencia en este lugar? ¿Te molesta mi presencia en este lugar? ¿Te molesta mi presencia en este lugar? Manifiestate, manifiéstate. Manifiestate, háblame. Yo te reto a ti, entidad de bajo astral. Sé que eres un enviado, eres un espíritu que sacaron de un panteón, de una tumba. Ahora yo te reto Para que te hagas presente Y me digas ¿Qué es lo que quieres de esta familia? ¿Quién te mandó? ¿Quién te puso aquí? ¿No tiene más? Quiero verte en el espejo Utiliza este portal Utiliza este portal Para que te puedas manifestar Te quiero ver Quiero escuchar tu voz Quiero escuchar Quiero ver tu sombra Si yo te dijera Que no creo en ti Tranquilo Tranquilo Déjala Espérame Espérame Eso vengo No me hagas tus caras Ey, ey, ey Mamá ¿Quién eres? Sí, 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 sí ¿Pero quién eres? ¿Quién eres? Quiero que hables A ver Veme Dime tu nombre Dime tu nombre Dime tu nombre Dime tu nombre En el nombre de Dios Todopoderoso Terreno Yo alivado Dime tu nombre ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, brujita? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Qué haces en este hogar? ¿Quién haces en este lugar? ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? Padre, Hijo y Espíritu Santo Padre, Hijo y Espíritu Santo Padre, Hijo y Espíritu Santo En el nombre de Dios Todopoderoso Te ordeno a ti Entidad de bajo astral Que me digas ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? No sé ¿No sabes cómo te llamas? No ¿Quién te puso en este lugar? No sé Veme Veme a los ojos ¿Quién te puso en este hogar? Sí ¿Te da mucha risa? Sí ¿Sí? ¿Te da mucha risa? Ok Te tienen atrapada en este lugar ¿Sí? Pásame Áblame ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué estás en esta casa? No sé ¿Quién te puso en esta casa? ¿Te mandaron a lastimar a esta familia? ¿Te mandaron a hacer daño a esta familia? Exclusivamente a la mamá A la señora de la casa Padre, Hijo y Espíritu Santo Padre, Hijo y Espíritu Santo Padre, Hijo y Espíritu Santo El nombre de Dios Todopoderoso Del Arcángel Miguel Te mando a ti Entidad Que me digas tu nombre ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No sé ¿Quién te puso en este lugar? ¿Quién te puso en este hogar? ¿Ya ves cómo ella no es igual? ¿Ya ves que ella no es igual? No sé No sé En ese cuarto No nos vas a hacer nada Y a ella no le vas a hacer nada Le vas a dejar en paz De aquí para adelante No te quiero ver aquí Tú no eres la dueña de esta casa, niña Te vas a ir Te vas a ir a descansar Yo te voy a hacer una ofrenda Una ofrenda fuerte No perteneces aquí No perteneces aquí Tú tienes que estar allá donde te sacaron Tú vas a estar allá Tu familia no está aquí Ya esta familia es otra familia Esta familia no te pertenece Así es Así fue Y así será Espíritu Yo te hablo en estos momentos No es un serafín Y yo te llevo ahí con él Donde tienes que estar En esta familia Esta vez no es tu familia Tu familia está allá Cerca de ti Llegará en su momento Así es Así fue Así es Y así será En el nombre de Dios Padre En el nombre de Dios Hijo Y en el nombre del Espíritu Dios Padre Dios Hijo Y Espíritu Laura Libre Vente Para ti Vente Te podemos ayudar Te quieres para el sol Esconde tus dos manos En el nombre de Dios Padre En el nombre de Dios Padre Dios Padre Dios Hijo Y Espíritu Santo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que Dios te pide y te proteja Este terramatón Queme cualquier mala energía Este terramatón Queme cualquier mala energía Este terramatón Queme cualquier mala energía Sí Dios Sopre hacia el norte Cualquier negatividad Que quiera caer en estos momentos A Nombre completo Para que nada ni nadie Te pueda ser inmune Cualquier mala Cualquier negatividad Que hay que crecer Que el mundo tiene el corona Así es y así será Ni más Que cuando te vayan Y te prohibites Tu cuerpo, tu Espíritu Que te propuse Tu doce, tu sanación Interna Salamandras Queme cualquier negatividad Que quiera caer en estos momentos Porque esta petición No es mía Ni de sus hijos Ni de Adbal Ni de su esposo Ni mía Sino de mi Padre Jehová Así sea Así va a ser Así sea Amiguito Nacinito Cuidito Que te haga bajo tierra Que cuando ella pisa el suelo Se te expulsiva No negativa Cuando duerma Tenga paz Y que no te nada Así es Así va a ser Así sea Por la gracia de Dios Amén Que el Espíritu Santo El Espíritu Universal El Cristo Dorado Que ya sea en tu frente Y sobre todo El Santísimo Dorado en tu corazón Señor Que sea en tus santísimas manos Y no las mías Así es Así fue Así es Así será Así es Y así va a ser Por la gracia de Dios Amén Que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo El Espíritu Universal El Cristo Dorado Que es en tu frente Y sobre todo El Santísimo Dorado en tu corazón Señor Que sea en tus manos Si no hablan Es que quitamos oraciones Reyes Cantos Danzas Ay, me debé Ay, me deé Deé Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, Virgen de San Juan, Virgen del Carmen, Virgen del Pueblito Cuba, protégena, por tu bendito misericordia, amén, así es, así fue, así será, así tiene que ser, bueno, gracias amigos, amén, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 oraciones poderosas, 3, 4, 5, 6, 7, 7 reitos de luz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 uellas, 3, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 77, 7, 7, 2, 3, 2, y 1, 2, y 1, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7 7 7 7, 7 7 7 7 7 7, 7 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 8 7 Pratégencia, wise, quenceses, que el plan cosa rosa, violeta, marino, soledad, blanco, 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 rosa, violeta, y el sincero por la gracia de Dios también, bendice Padre Santo Dios Todo Poderoso, por tu bendita misericordia, que Uriye, ilumina la vida interior, Uriye, cuídale y protégela, Gabrielito, márcale su camino, su destino, San Miguel de Arcángel, protégela con tu capa, sobre todo, con tus santísimos, Padre, gracias Señor, San Martín de Pordes, préstame tu escobita, para amarrarle su cuerpo físico, mental, espíritu, eléctrico y astral, así sea, así va a ser y así será por la gracia de Dios, amén, te devuelvo tu santísimos, hermosísimos, escobita, gracias mi niño y hermoso San Martín de Pordes, Rafael, mándale su sanación interna externa, sáquile y un vida al exterior, como es que unida al interior, para chéedale el pan de cada día, que nunca le falte casa, vestido y sustento sobre todo la salud, que nunca le falte casa, vestido y sustento sobre todo la salud, que nunca le falte casa, vestido y sustento sobre todo la salud, así es, así va a ser y así. Será por la gracia de ustedes, mis niños y hermosos siete capitán del cielo, Jeudil, Uriel, Gabriel, Miguelito, Rafael, Santín, Barchil, que gracias a ustedes con su presencia, en estos momentos, mamón, paz, la tranquilidad de Santa Casa, con los siete rayos de luz, blanco, rosa, violeta, amarillo, oro, amarillo, rubia, azul y verde, en las siete oraciones poderosas, así sea, así va a ser y así será por la gracia de Dios, amén, blanco, los ojos de la vida, protegida y así fue, virgen de San Juan, cúbreme y protégela con tu santísimo manto, gracias, marina, virgen del pueblito, gracias por que estaba en tu santísima espada, gracias, marina, virgen María de Santa Cruz, de Santa cualquier rubito con unidad que sea sobre todo, en ese hombro, así es, así fue, así es y así será por la gracia de Dios, amén. bendice el Padre Santo Dios Todopoderoso por tu bendita misericordia Virgen Santísima, Virgen de la Cierre Virgen dale un corazoncito para que tenga fe en ustedes no en mí, no en Agbar no en su familia, sino en Dios mi Padre Dios Todopoderoso que adorre todas las cosas, quien como Dios así es, así fue y así será Amén Virgen del Carmen, con tus ánimas benditas del Santo Purgatorio retirale cualquier ente cualquier ser, cualquier espíritu, cualquier cosa que hayan negatividad que estén sembrando, hayan sembrado o estén pensando sembrar, amén gracias Virgen del Carmen, Virgen de la Luz ilumíname, la Virgen del Rayo protégeme con tus estruendos, espanta cualquier cosa negativa que quiera caerme en estos momentos, saca para que nada de nadie me la vuelva a tocar, amén, gracias Virgen de la Luz, con tu Santísimo Mato lleno de estrellitas, cúbrela protégeme, rellénala de bendiciones así sea de noche, así sea de bien más de noche con tus estrellas que brillen para que su pisada sea firme y tenga mucha lucidez, así es así y así será gracias Virgen de Guadalupe, amén Virgen del Santísimo Rosario, cúbrela y protégemela con tu Santísimo Rosario ni con un millón de rosarios que le volvemos tu laio, hermano, chón, tu Santísimo Hijo amén así es, así fue, así es y así será por la gracia de Dios, amén bendice Padre Santo Dios todos los pueblos llena de bendiciones bendiciones, amén así es, así es y así será Dios Padre, Dios Hijo Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo por tu vida por tu vida por tu vida así sea así va a ser así sea así fue así sea y así será Dios Padre Dios Hijo y Espíritu Santo ahora sí busquen un lugar si pueden irse por allá ¿claro? allá va a ser por el Tango por el Tango ¿claro? sí, por tú que estás a poner pero no tiene si pueden abrir la puerta ¿claro? sí en nombre de Dios Padre Dios Hijo y Espíritu Santo dice también ¿claro? 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 Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo así es bendito sea el Señor Jesús bendito sea el Padre Santo bendito ser mi niño hermoso por tu divina gracias por tu digno poder así es así pues y así será en este momento de ser buen salón para que nada ni nadie pueda entrar así es así pues y así será Shibika Nikonushi Shibika Nikonushi Shibika Nikonushi Shibika Nikonushi Dios Padre, Dios Hijo Dios Espíritu Santo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en nombre de Dios Padre en nombre de Dios Hijo en nombre de Dios Espíritu Santo así es, así fue y así será de nada que te reías y te burlabas ahora lloras Señor Padre, Dios Todo Poderoso te pido la palabra tranquila y armonía en nombre de Dios Padre en nombre de Dios Hijo en nombre del Espíritu Santo en nombre de Dios Padre Dios Hijo y Espíritu Santo que este te terramatone que no hay cualquier cosa negativa sirvo, saire, nipas, agua, salamandra, fuego no mostiera que el Espíritu Santo el Espíritu Universal el Cristo dorado que llevan en tu frente sobre todo el Santísimo en medio de su corazón de cada uno de estas personitas el blanco, el rosa el violeta el amarillo azul, verde, blanco rosa, violeta amarillo, oro lo que Dios proteja en nombre de Dios Padre en nombre de Dios Hijo y en nombre del Espíritu Santo que en estos momentos se oríen Urién Gabriel Miguelito Rafael Santiel y Barashim llenen de fuerza este santo hogar esta santa familia así es así fue así es y así será por la gracia de Dios amén en nombre de Dios Padre Dios Hijo y Espíritu Santo amén entregamos lo que tenemos que entregar le dimos lo que tenemos que dar así es así fue así es y así será por la gracia de Dios amén Jesús desde el cual ya vieron ustedes se pudieron presenciar que hubo una manifestación en este hogar pues esta entidad que está arraigada en este lugar yo por lo que pude ver amigos de actual es la mañana anterior de esta casa en ocasiones les he contado y les he platicado que muchas veces las entidades las personas sobre todo en vida se aferran a sus propiedades se aferran a sus bienes y esto fue lo que pasó en esta ocasión pero lo que me llamó mucho la atención cuando el maestro Serafín le dijo que se tenía que retirar de este lugar se puso a llorar y ella dijo que no esto me indica puede ser la antigua propietaria de este hogar de este lugar y no quiera trascender no quiera dejar sus no quiera dejar su propiedad pues amigos de Ban yo les agradezco mucho su compañía por esta ocasión me despido de ustedes como siempre les digo que tengan una excelente tarde una excelente noche y que tengan unas felices pesadillas yo soy Ackbar Langels maestro Serafín nos vemos hasta pronto chao chau 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 Gracias por ver el video